Hola chicos, ¿cómo están? Yo soy Rolotec. ¿Quisieras tener más FPS en tus juegos competitivos como Fortnite, CSGO y Valorant? ¿Estás cansado de jugar a 720p a 20 FPS? El día de hoy aprenderemos a sacar el máximo rendimiento en nuestra tarjeta de video AMD. Si te gusta el contenido de mi video, no olvides suscribirte y darle a me gusta. Sin más que decir, viene el logo y comenzamos. Muy bien chicos, el primer paso que tenemos que hacer es ir a la página de AMD para descargar los drivers. Entramos a la sesión que se trae el support y damos a seleccionar la tarjeta de video que tenemos nosotros. En mi caso es la serie 5500, la selecciono y después voy al apartado de RX 5500 series y después selecciono el modo de mi tarjeta RX 5500 XT. Una vez que le doy a submit, nos salen las versiones que tenemos disponibles según el sistema operativo. En mi caso, Windows 10 104 bits. Le doy clic aquí y me salen estas dos opciones. Una que es la opción opcional para aquellos que hacen overclocking y la versión recomendada para aquellos que son usuarios comunes y corrientes como nosotros. Entonces damos clic a la que es la recomendada y le damos a descargar. Una vez que se haya descargado y ejecutemos, le damos al botón instalar para que se proceda a instalar todos los drivers de la tarjeta de video. Una vez que se haya reiniciado la computadora, damos clic derecho al escritorio y seleccionamos AMD Rayon Software, en la cual nos mostrará esta ventanita. Esta ventanita nos muestra todo lo que es el sistema, el aplicativo, nos dice la versión del controlador que tenemos o los drivers. Y salen muchas opciones, pero solamente vamos a detallar algunas. De las más importantes es la versión del software, versión de preferir el software. Nos salen dos, la recomendada y la recomendada más opcional. Aquí ustedes seleccionan solo recomendada. O la opcional, si ustedes quieren toquetear ahí más la configuración. En comprobar si hay actualizaciones, lo tenemos desactivado. Aquí lo ha dicho, nos sale nuestro hardware. Mi tarjeta RX100 XT de 8 GB y un Ryzen 5 660X de 16 GB de RAM. Vamos al apartado gráficos, aquí nos salen muchas opciones que vamos a comenzar a detallar. Por ejemplo, en Radeon Anti-Lag. Esta opción nos permite a nosotros habilitarla para aquellos que juegan eSports para mejorar su rendimiento. Si no juegan ustedes eSports, lo pueden deshabilitar. En Radeon Chill, limiten la cantidad de FPS para ahorrar la energía. Esto es muy útil para aquellos que juegan a través del laptop y no quieren que su batería se les acabe rápidamente. Pero si ustedes juegan a través de una desktop o una PC de escritorio, les recomiendo que lo deshabiliten. Después en el departado que dice Radeon Boost. Esta es una... Es una... Adapta la resolución dinámicamente para que ahorre recursos. Es muy útil para computadoras justamente de entrada, ¿no? Con un trato de videos de la gama hasta el cual se baja. Después de la opción que dice Radeon Imagen Sharpering. Esto prácticamente es una opción que mejora los detalles visuales. Es muy útil para aquellos gamers que juegan juegos de mundo abierto. Como Action Zero Dawn, como este... Como Ring Reneration o Shadowku. Tom Radeon, ¿no? En el apartado donde dice Sincronización de Radeon. Aquí lo tenemos deshabilitado. En espera de actualización vertical. Aquí siempre lo tenemos que tener desactivado. Para cambiar la cantidad... La mayor cantidad de FPS. Siempre desactivado. ¿Ya? Después en las opciones avanzadas vamos a ver lo que dice Anti-Aliasing. Aquí lo vamos a poner como usar la configuración de la aplicación. Porque esto lo vamos a cambiar directamente en la configuración del juego, ¿no? Método Anti-Aliasing. Aquí lo seleccionamos en Muestro Múltiple. Después Anti-Aliasing, Morfórico. Lo tenemos desactivado. Porque nos consume ciertos recursos. Y no mejora la calidad demasiado. Y lo tengo desactivado. Filtración en el centro trópica. Acá lo tengo desactivado. Porque no mejora absolutamente nada. Calidad de filtración de textura. Aquí salen tres opciones. Rendimiento. Ustedes seleccionanla si es que tiene una tarjeta de gama de entrada. Y estándar si es una tarjeta buena, ¿no? Obtención de formato de superficie. Muchos he visto a YouTube que lo tienen activado, ¿no? Pero yo no he sentido que mejore la calidad. Así que lo desactivo. Modo de deselación. Aquí marcamos donde dice Anular la configuración de la aplicación. Y donde dice Nivel de deselación máximo. Aquí lo ponemos desactivado, ¿no? En el apartado dice Buffer Triple de OpenGL. Lo tenemos desactivado. Formato de pixeles de 10 bits. En este caso aquí desactivado. Y restablecer el nombre de caché de sombreadores. Y no lo tocamos. Tan cual. Esta es mi configuración que me suena perfectamente a mí. Ustedes pueden de repente copiarla y ver qué tal le rinde. O comenzar a quitar o habilitar esas dos opciones. Pero tomen en cuenta todo lo que le acabo de decir. Vamos a la parte de pantalla. Aquí tenemos varias opciones. Pero les recomiendo que no las toquen. Porque esta ya viene configurado de manera óptima. Para que opcione el panel de su monitor. La que sí, creo que deben fijarse. Entonces es donde dice formato de píxel. En la parte inferior. Dice formato de píxel RGB. Usted tiene que seleccionar que diga RGB 4444. ¿Ya? Para que aproveche la máxima calidad de imagen de su monitor. ¿Listo? En el apartado derecho no tocamos nada. Vamos a video. El video nos muestra distintos perfiles. Para poder darle un color determinado a nuestro monitor. De repente si estamos viendo la película. O estamos jugando a algún juego. Después vamos al apartado dice general. En general nosotros vamos a poder configurar. Cómo quiere que grabe. En qué calidad. A qué resolución. Y a cuántos cuadros. Cuando de repente queremos grabar un gameplay. En mi caso. Con la resolución 1440p. 60 cuadros. HOS 5. Y 30 megabytes por segundo. Que funciona perfectamente. Al lado derecho. Vamos a tocar una opción que dice. Superposición de juegos. Vamos a ver en la parte inferior. Aquí está. La supervisión en juego. Esto lo tienen que tener deshabilitado chicos. Supervisión en juego. Deshabilitalo porque así vamos a ganar unos cuantos FPS. Después vamos a la botada de rendimiento. El de rendimiento son las estadísticas. En las cuales usted nos muestra de nuestra tarjeta de video. Por defecto viene en automático. Muchos no la tocan. Porque funciona perfectamente. Pero en nuestro caso si la vamos a toquetear. Seleccionamos manual. Nos salen cuatro opciones. Ajuste GPU. Ajuste VRAM. Ajuste Energía. Ajuste Ventiladores. Vamos a tocar nosotros. Ajuste Ventiladores. Las demás opciones las vamos a tocar en otro próximo video. Cuando hagamos Overclocking. En este caso solamente Ajuste Ventilador. Aquí seleccionamos Control Avanzado. Lo activamos. Y nos sale aquí. Ajuste Fino de Controles. Vamos a nosotros poder calibrar. La velocidad de los ventiladores según la temperatura. Aquí yo estoy colocando los parámetros que me funcionan perfectamente. Pero ustedes ya van colocando los parámetros según su tarjeta de video. Recordemos que las tarjetas RX 550, 560, 70, 80 y 90 son medio calentonas. Ya muchos lo saben. Entonces recomiendo que configuren una curva de ventilación más agresiva. Pero eso sí. Teniendo en cuenta de que no coloquen parámetros muy altos. Tampoco coloquen la velocidad del ventilador a un 80 o 90%. Porque va a sonar como turbina de avión. Y nadie quiere que su computadora despegue. Así que tengan mucho cuidado con eso. Muy bien. Tenemos aquí el apartado de Confieración de Pantalla. Aquí derecho en clitoreo. Confieración de Pantalla. Vamos a la parte inferior. Dice. Donde dice Confieración de Pantalla avanzada. Damos clic. Y aquí nos sale la resolución a la cual estamos viendo nuestro monitor. Y en la parte inferior nos sale la frecuencia de actualización. Acá tenemos que seleccionar la mayor. En este caso 120 Hz. Damos clic en Mostrar la propiedad de adaptador. Y nos vemos al apartado que dice Monitor. Igual. Seleccionamos 120 Hz o 144. La que ustedes tengan pero que sea la mayor. Ya. Tómen eso muy bien en cuenta para que vean sus imágenes fluvitas. Cerramos esto. Y después vamos al apartado de Ahorro de Energía. En Ahorro de Energía vamos a cambiar la convergida de Ahorro de Energía. Seleccionamos la opción que dice Psi Express. Y nos damos cuenta de que esté desactivado. Esto es con la intención de que la tarjeta o la ranura Psi Express. Nunca esté con Ahorro de Energía. Siempre esté desactivado. Para que note la mayor cantidad de Psi Express posible. Listo. Cerramos esto. Y después tenemos que entrar a Opciones. Y con creación de Windows vamos a buscar Xbox Bar. O la barra de Xbox. Seleccionamos. La buscamos aquí. Y la deshabilitamos. Por defecto hay muchas computadoras la tienen habilitado. Esto te consume ciertos recursos. A algunos les funciona bien habilitado y a los otros no. En mi caso no me funciona bien. Así que yo la deshabilito totalmente. Ya. Cerramos esto. Después vamos a ir a lo que es Registro. Vamos a hacer unos cambios. Más acá para exprimir nuestra tarjeta de video. Máximo. Vamos a entrar al Registro. Bueno. Vamos a entrar al Registro. Aquí vamos a buscar Regedit. A los que lo conozcan. Después aquí en esta ventanita vamos a darle a Edición. Y vamos a buscar un nombre de archivo. En este caso. No se preocupen. Este nombre de archivo lo voy a dejar en la descripción. Para que se lo aplique. Aplicar siguiente. Y nos va a salir aquí. Esta carpetita. Y acá buscamos Chill Enable. Aquí por defecto está activado. Nosotros lo vamos a poner en cero. En alguno le sale uno. Por eso yo recomiendo que lo pongan en cero. Para que lo desactiven. Esto lo que hace es que usted tenga algún problema. Y de repente en la secarización de las imágenes. A la mitad de jugar. Siempre es importante que lo tengan desactuado. Otro que también le vamos a buscar es ULPS. Buscamos el archivo. O el registro, perdón. Aquí lo vamos a encontrar. Y en el ULPS. Aquí en algunos casos sale uno. Cuando está activado. Y nosotros lo ponemos cero para deshabilitarlo. Esto lo que hace es que desactiva. Que la ranura PSI Express. Se ponga en el modo ahorro de energía. Siempre va a estar en su máxima potencia. Ahora. Nosotros vamos a hacer una pequeña demostración. De lo que es este. El filtro. De Sharpen. Y que les mencioné en ese momento. Que mejora la calidad de imagen visual. Ya. Aquí estamos viendo el juego Horizon Zero Dawn. Aquí estamos en la escena. Y tengo el filtro habilitado. El cual mejora la nitidez de las imágenes. Para los juegos de mundo abierto. Ojo. Si ustedes tienen juegos eSport. No lo habiliten. Solo es recomendable para juegos de mundo abierto. Para que vean que bonito se ve. Ahora estamos en calidad de 1440p. ¿Notaron la mejora? No. Si ustedes se fijan en la cantidad de FPS. Esa no es la real. Recuerden que estoy grabando esta pantalla. Entonces estoy perdiendo más o menos alrededor de unos 10 a 12 FPS. ¿Ya? Ahora pasemos a 4K. Prácticamente. Esto es extraordinario. La calidad es espectacular. Esta tarjetita. Puedo incluso yo jugar a 4K. Miren ustedes. Ahí está. 27 cuadros. Agregale unos 12 o 15 cuadros más. Porque estoy perdiendo esa cantidad de cuadros al momento de grabar. Y tranquilamente podré jugar a 4K. La calidad es sencillamente maravillosa. ¿Ya? Es una opción de todas que he revisado. Que es la más impresionante. Sencillamente mejora mucho la calidad de imagen. Y hace disfrutar mejor el juego. Ahora vamos a comparar la calidad. En esta opción. Pero 1080p. Para que vean. Se ve muy bien. Excelente. Nítido. Está a 66 cuadros. Agregale unos 15 más. Esta tarjetita puede jugar a 1080p. Sin problemas. O una buena tasa de cuadros. Unos 80, 90 cuadros. Fácil. Pueden jugar con esta tarjetita. Ahora. Pasemos a 4K. ¿Notan la diferencia? Este filtro. Lo vuelvo y repito. Les recomiendo para conocer en fuego de mundo abierto. Funciona excelente chicos. Bueno chicos. Si les gustó el video. No olviden darle me gusta y compartir. Si tienen alguna sugerencia. La pueden hacer en la caja de comentarios. Nos vemos en un próximo video. Bye.